Tequillo, cuando tú escuchaste, ¿va a seguir la que tiene más primo? No, ya eso me dio más energía. Claro, porque no hay niveles. ¿Tú crees que esa canción él la hizo con la intención de ustedes? Bueno, para mí sí. ¿Para ti sí? ¿Tu relación con Yomel es lo que ha hecho que él te mire así, que te monte tu pila? Porque que yo sepa, directamente ustedes no habían chocado, él y tú, tú y Rochi. Él soltó eso de que ya no es tuya cuando Yomel comenzamos, sin nosotros meternos en este tipo. Escuchas Mex, 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que usted ve! Mex, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Sí, gracias por la sintonía a todo el que esté escuchando el show de Luigny Corporan en vivo. Suscríbete al canal, activa la campanita y descarga la aplicación Luigny Corporan. También a Fogarate, que está ahí debajo el link de esta nueva plataforma. Vamos a hablar un chingo, una artista que es de la casa, porque ella ha estado aquí muchas ocasiones. Ella es la perversa. Perversa que lo que... ¿Qué, qué, Luigny? Vea acá, tú siempre andas como clean, vainita. Todo el tiempo, tú sabes. ¿Cuánto tú le dedicas a ese maquillaje tuyo? Oh, media, 30 minutos. 30 minutos. Sí, ahora sí. Sí, que esa... Yo de una vez, como ya la maquillita mía tiene el clean de la cara mía. O sea, ya está seteando. Llega a las 12, 12 y media, fuh. Ajá, ya. Pero tú sales sin maquillaje o tú, para todas las vainas que tú vas para la calle... No, vainas así de trabajo. Ya yo no me estoy maquillando, de que así, de que... Pongo maquillaje, de que para ir a... A un coro, por ejemplo, para la familia, ¿no? No. Ok. Pero tú te preocupas mucho por tu imagen. Claro. Tengo que preocuparme. No, pero ¿por qué? Oh, pero claro, Luigny, después te comen en la red, tú sabes cómo son las gentes. Sí, pero al final tú sabes que tú estás buena y no le paras eso. No, por eso mismo. Ok. Yo me... Tú sabes, me doy mi... Truqueo. Tú, tú, clean, tu vaina. No tanto, pero un chingo. Además, el marido tuyo es el que tú tienes que gustar, ¿y qué? Ya, coño. ¿Qué tú has hecho en estos últimos días? Por ejemplo, ya se fue el 2020, estamos en 2021, ¿qué tú estás haciendo? Diligencia de trabajo, que me fui a Colombia y nací en Colombia, ahora me voy el 11 para Colombia. ¿Otra vez? Sí. ¿Y qué tanto tú estás viajando para Colombia? Oh, ya yo soy de Colombia, como quien dice. Tú hiciste... Yo sé que tú hiciste ahí una canción. Sí, que salió hoy a la... La que salió anoche. Sí, la que salió anoche. ¿Cómo la gente te trató allá cuando tú fuiste a Colombia? ¿Te conocías? ¿Te conocías? O sea, claro, vaina de redes, sí. Ok. Pero después que tratamos así, heavy, de verdad. Bien. De verdad que sí. Ok, pero tú vas ahora nuevamente a grabar más canciones o vaina media tour. No, vaina... Que dos videos, que música, cosas así. Ok. Me gustó lo que tú hiciste con Yailín en la canción de Natalí. Que ustedes estaban cada quien por su lado y lograron unirse en esa canción y grabar juntas. Sí. ¿Quién la computó a ustedes? No, si tú supieras que nosotros estábamos ahí en el estudio. Ese disco, ese fue el día del cumpleaños de Sequi. Ajá. Que fue esa idea. Estábamos ahí en el estudio de Chelo Cha. Sí. Y estábamos ahí normal, grabando la cosa navideña esa. La canción. La canción navideña. Del pequeño. Entonces le pregunta Eche, ¿cómo se llama? Sequi. A Meli Meli, ¿cómo tú te llamas? Y dice Meli Meli, Natalí. Y salta Sequi y dice, ah, 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 Natalí. Y ya tú sabes, se fue por ahí. Yo íbamos a grabar el mismo día, pero se grabó para el corito y vaina. Como era tarde ya. Y yo me fui y fui al otro día. Pero ¿cuándo te dijeron a ti que iba a estar en la canción Yailin? No, yo, yo, como yo siempre paro en el estudio del mayor. Ajá. Siempre paraba ahí. Entonces, nada, yo, cuando yo llegué al estudio, Yailin estaba ahí. Ahí grababa. Pues tú no se, ustedes no se habían encontrado después de eso en vivo. No. ¿Y cómo tú la saludaste? Ella te saludó. No, yo saludo a Norma Wey, que es lo que es a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Usted saludó genérico. ¿Cómo ustedes están? No, yo saludé, así normal. Ok, ¿y quién la sienta a ustedes? Porque a mí me dijeron que Meli Mel tuvo que sentarla a ustedes dos. Ahí vengan acá. No, ella grabó su parte, yo grabé la mía parte. Pero después la aconsejaron. No, después del video. Yo pensaba que el video iba a ser yo solo, un ejemplo. Después la tomé y ya iba a ser aparte. Y todo fue junto. Ajá. Entonces, nada, como vaina por respeto a Meli Mel y cosas así. Grabaron. Ya, claro, grabamos el video. Pero eso es una bonita señal, porque, por ejemplo, ustedes grabaron y mira cómo la canción está seca y también, pero mira cómo se pegó ese tema. Sí, que viene ahora Jremis. Ay, 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 ay. Ok, ¿tú te pareces a Nathalie, la Nathalie de la canción? O sea, tú eres así, caliente. No, ya yo no soy así. No, pero, por ejemplo, está bien que tú tienes un nuevo estilo de vida, vaina tu pareja. Era, era. Ah, tú eras. Era. Como Nathalie. ¿Cuál es tu nombre real? Denise Michel. Denise, todo divorciado de Nathalie. Todo divorciado de Nathalie, sí. Denise Michel. Ustedes en esa canción, yo sé que Meli Mel ayudó con la letra, pero en el video se nota como que ustedes están echándole vaina a los tigres, a los hombres. Sí, porque el disco se trata de eso. Ok. Como que el tigre no, 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 nada, porque es Nathalie, ¿tú me entiendes? Pero hay una Nathalie real, ¿me entiendes? Ustedes se metieron en su personaje. Ajá. Ok. Entonces, nada, echándole cosas hacia los tigres. Lo hiciste también en Aficiado de Unchuki, también echándole vaina a los tigres, en Melaikea. ¿Qué nosotros te hemos hecho a ti? Dígnos real. ¿Qué los tigres te han hecho a ti perversa? Es que yo no he hecho nada. Bueno, tú le echas vaina a uno en las canciones. Ay, no. En la de café con leche también, dos tipos matándose por ti. Es que uno tiene que hablar de los tigres, en verdad, para ver qué hay en la... Porque si uno habla de las mujeres, las mujeres... Se llenan. Oye, muchachos. No hay nada. ¿Cuál ha sido la canción tuya, aparte de Aficiado de Unchuki, que tú más te vacila? Tuya, que tú la pones en tu casa para escuchar. ¿Qué yo me vacilo? Pero tuya. Mía. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Si tú supieras que yo me la vacilo todita. Pero hay una que tú pones más que otra. Porque yo sé que la primera que tú pegaste feo así fue Aficiado de Unchuki, que tú la quemaste. Pero otra, que tú digas, mira, me gusta escuchar esta canción porque ahí yo sueno de tal forma. No, en verdad me gustan toditas. Más, sí, Aficiado de Unchuki, vaina. Por ejemplo, tuya. A mí me gusta más la canción Mela Ikea porque tú estás cantando en tonaíta. Mela Ikea. Sí, esa me gusta, pila. Pero básicamente me gustan todas. De verdad, yo me la vacilo todita. Yo me pongo una atrás de otra. El playlist completo. Exacto. Ok. Perversa, tú has tenido una bonita carrera. Estamos arrancando un año. Tú no has tocado mucho porque tu pegada es en pandemia. Sí. O sea, no han aprovechado ese escenario. Cuando todo esto pase, ¿qué tú tienes en mente hacer? Por ejemplo, hay mucha tocadera. Hay mucho dinero que va a llegar a tu cuenta de banco. ¿Qué tú tienes en mente hacer? Mi casa primero. Claro. De verdad que sí. Hacer la casa primero. Después de ahí sí me tengo que montar mi monto. Y así fluí primero. La casa tuya, la de la doña. Claro. Pero primero la de la doña, después la mía. Después la tuya. Porque el que el vaina ya se hizo la de la doña. Ya me pudo dar un ejemplo para allá. ¿Me entiendes? No, y que el sueño, tú siempre lo has dicho, que tú quieras ser la casita a la doña. Claro. Aunque yo no sé qué era idea ahí, pero le arreglo aunque sea esa. No, pues no importa ya a mí. Ustedes saben cómo son los viejos. No, no te han salido del barrio. No quieren salir del barrio a los viejos. No les gustan. Ay, que son felices. Y que por vaina desrecuerdos. Son felices ahí, hay que hacerlo feliz allá. Ya tú sabes. Y Yomel, ¿cómo estás tú con Yomel? Bien. Bien, bien. ¿Dónde está Yomel a propósito? Ahora mismo, está en el estudio. ¿Tú hablaste con él hace qué tiempo? Ahora mismo, me tocó salir de mi casa. ¿Y es verdad que ustedes están en ese chulo y mameo el día entero? ¿Tú y Yomel, vaina llamadera, videollamada, sí? No, porque yo paro con él cada rato. Pues peor. O sea, tú y Yomel viven juntos el día entero. Sí. Ah, pues ustedes están asfixiados de verdad. No, pues yo te pregunto. Porque la gente puede pensar y que es un personaje para pegar canciones. No. Ustedes dos. Es un personaje, no sé, eso es real. Real, real, real. Tu marido. Mi esposo. Tu esposo. Oye, mi esposo. No digas eso. Hay un par de tigres que se quilla. O sea, que tiene un par de fanáticos. Porque hay un par de fanáticos que normal te siguen viendo con los ojos de que tú le gustas. Ay, no. ¿De base? Claro. Ellos me pueden ver así, pero... Ellos te respetan porque Yomel es tu pareja, pero tú le sigues gustando normal. O te abro el teléfono para que aparte lo diga. No, no sé. Ah. No, 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 no. Tú sabes que tú tienes tu fanático que tú le llamas su atención porque al final tú eres una mujer. Claro. ¿Qué tú tienes en mente con Yomel? ¿Qué canciones nuevas están haciendo? Bueno, vamos a tirar una hoy a las seis. Hoy sale un nuevo tema. Sí, pero ese yo te voy a preguntar ahora. ¿A cuál? Pero de ustedes dos vainas romantiqueos. Todavía no ha llegado la musa a volver a ser... Solo va a llegar un día de esto. Como la que ustedes hicieron que se llama... Amor Rialengo. Amor Rialengo. Sí, tú supieras que ayer yo estaba escuchando esa música, muchacho. Recordando. Oye, con él ahí en la... Una musa de pinga bien esa, wow. No, esa canción es muy bonita. Y yo sé que cuando ustedes la grabaron le salió del corazón ese amor. Porque tú estás diciendo que ustedes están enamorados y apechados. Claro. ¿Qué te hizo tranquilízate con Yomel? O sea, que tú ya cerra los ojos y ponete para Yomel. Es que los tigres nada más, tú sabes, quieren meterlo de él. Y es muy difícil tú conseguir un hombre, tú me entiendes, que se frise así como él está. Yomel está frisado contigo, frisado. Sí, ha visto el resultado. Y ya todo se llenó, yo me llevo bien. Tú sabes. O sea, tú entiendes que Yomel te aquietó como mujer. Y también por el mismo amor, el secreto contigo. Ajá, está claro. Pueden hablar lo que sea y nada de eso. Ustedes no le paran a lo que dice la gente. Ok. La canción que ustedes van a tirar hoy. ¿Y es de verdad esa canción? Claro. ¿Cómo se llama? El Bolo. ¿Y es de verdad que ustedes van a tirar? Sí. Pues yo pensé que era una chelcha de ustedes. No, pero vamos a tirar primero un rap y después un dembow. Un dembow. Yo tengo que preguntarte de eso porque tú sabes que la noticia está caliente. Sí, las redes están calientes. ¿Tú sabes que te dedicaron un estribillo en la canción Ella no es tuya? Sí. ¿Y no estaba bien la vaina ya? Ustedes eran pana, tú y Rochi, amigos. No. Pero tú saliste en par de videos de ella al principio. Claro, pero tú sabes que esa gente a veces se llenan de odio y vaina. ¿O tú crees? Pero lo que pasa es que hay una cosa. Su problema con Yomel, yo entiendo que no tenía que ver contigo. No, pero fue el que comenzó a tirar. Tú muy bien lo sabes. Ok. Claro. Tequillo, cuando tú escuchaste, ¿va a seguir la que tiene más primo? No, ya eso me dio más energía. Si tú supieras. ¿Y por qué? Claro, porque no hay niveles. ¿Qué? Es que es un hombre y es una mujer. En verdad. ¿Me entiendes? No, lo que pasa es que... Y la mujer puede lograr muchas cosas. El hombre no, el hombre se queda ahí mismo. En su mismo territorio. Pero tú no me voy a decir que cuando tú escuchaste eso, tú dijiste, tiachi, ¿por qué él me dijo eso? No, porque dime tú. ¿O tú te imaginaba que venía algo? Dime la verdad. No, yo no me imaginaba que venía y que iba a ir nacido. No, porque todavía... Fue como quien dice, directamente para mí. Mira, está en tu rafagazo. ¡Bum! ¡Buf! Pero yo no le paro a eso. Ok. Si no le paro yo a lo que ha pasado. Imagínate a eso. ¿Tú crees que tu relación con Yomel es lo que ha hecho que él te mire así, que te monte tu pila? Porque que yo sepa, directamente ustedes no habían chocado él y tú, tú y Rochi. Y que, yo, bueno, no sé, en verdad. No sé si es por mí, si es por ellos dos, que era chocado y que yo tirale a Rochi y ole a mí. En verdad, no sé. Porque él soltó eso de que ella no es tuya, cuando Yomel comenzamos, sin nosotros meternos con ese tipo. No, pero él nunca dijo que fue para ustedes, fue el público que comenzó a curarse. Pero mira cómo ahora está. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Ella lo declaró ahí. ¿Tú crees que esa canción él la hizo con la intención de ustedes? Bueno, para mí sí. ¿Para ti sí? Yo creo que sí. Ah, pues ustedes vean a hacer otra y decir, yo sí soy de él, ejemplo. Para antes responderle su canción. No, que va. No. Ahora mismo, musicalmente, lo que ustedes van a tirar, que es una canción tirándole a Rochi, ¿puede darle a la canción de él? Eh, bueno, la de él, es la mía en Jura. Ok. Pero si tú oyes eso, eso está picante, es muy duro. ¿Ustedes lo quemaron feo? Está duro, en verdad. ¿Sí? No sé lo que diga la gente, pero ahí están los versos, eso va a salir ahorita. A las seis, atención. Pero está, pero está duro, en verdad. ¿Está duro? Sí. Yo creo que yo le metí más duro que hasta el Mario May. Ah, pues tú te desahogaste en la canción, fue. Está duro, en verdad. Ok. ¿Y tú no crees que en cierto momento Yomel y él tienen que bajar ese lío, siendo sincero, de soltar ese lío de ellos dos, ejemplo? Tú no has sentado a Yomel, mi amor, dale bandes de tipo. No, porque dime tú, nos retiene con cositas en la vida. Ah, es que a ustedes les gusta esa chelcha. No, a mí no nos gusta, sino tú sabes cómo son la gente y vainas. Ok. Y uno tú sabes para... ¿No está muy fuerte el título de la canción? ¿Del qué? El que ustedes van a tirar hoy. Es, o cómo te digo, el rap tiene un par de cositas que dice el bolo. Pero ya, ¿me entiendes? De uno hablando vainita, más o menos asimijada al chico aquel. Ajá. Ya uno le puso el bolo, ¿me entiendes? ¿Pero lo del bolo? Vamos a hacer un dembow, pero... Ah, porque el bolo es para él. Sí. ¿Sabes que él se va a llenar? Cuando Roche escuche eso, se va a llenar con ustedes. No sé, en verdad. Pero el disco, ¿tú sabes? Ok. No, o sea, tiene un chin, varias cositas que dice el bolo, pero son varias palabras que tienen por ahí. Picantico, no, sí. Ah, parte de picantico. Hay unas conversaciones de WhatsApp por ahí, que no sé si tú las has visto. No. Subieron a una página, él no la subió a su Instagram, pero varias páginas se han hecho eco, de que tú hablando con él. ¿Ustedes hablaban antes por WhatsApp? Pues es viejo. Pero no, de que, de que litín y así, nada de eso. Ok. O sea, esas conversaciones que han salido no son reales. No. Esa no soy yo. Ok. Te pregunto por qué es lo que... Otra vez que hasta se lo comieron. Porque se ve vaina falsa. Si él en verdad hubiera querido subir algo mío, él ata el nombre, el número y todo pone así, un cuadrito. Ah, que se viera. Que se viera. Si él en verdad quiere que se den, me entiende. Pero no. Pero eso no te incomodó, porque ya hay... No, porque yo estoy clara de mí y yo nunca me entiende. Y sé, de que qué vaina, de que qué de frescura, de qué sé yo, qué, nada de eso. Oh. De un qué, lo qué, qué, lo qué, y vaina, me entiende. Atención al público, porque la gente, tú sabes, uno ve los comentarios y la gente ya estaba reproduciendo y diciendo que sí, que eras tú, sin ellos saber. Claro. O sea, tú desmientes totalmente esas conversaciones. Claro. Esas conversaciones no soy yo, de verdad que no. Ok. Pero, Bersa, tú tiraste una canción anoche. Sí. Quiero que pase la otra joven. Acomódame la aquí, Fernely, para que ella venga y comparta conmigo. Y hablemos un ching de la canción nueva, que fue lo que tú estabas haciendo allá en Colombia. Tú lávate con ella ya. Sí, claro. Para que ella salude al público y pueda hablar con la gente. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bienvenida, Yuranis. Yuranis León, gracias. Yuranis León. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Yuranis, ¿cómo tú conoces a La Perversa? ¿La viste por redes? ¿Te gustó el flow? Sí, bueno, ya yo la venía siguiendo. De hecho, estaba en Cartagena en el estudio, estábamos haciendo un dembow. ¿Un qué? Dembow. ¿Te gusta el dembow? Sí, de champeta pasamos a este ritmo, a este género, que me encanta. Y bueno, yo dije, yo quiero hacerlo con una chica allá. En su debido momento me reservo el nombre de la persona con que lo iba a hacer, aprovechando la oportunidad que mi esposo me dijo, vamos a hacerlo con La Perversa. Y mi manager de Estados Unidos dijo, ella va a estar en Colombia. Coincidía. Exacto. Entonces, le hicimos la propuesta para que grabara y ella aceptó que le doy las gracias porque, bueno, enseguida encajó en la pista y hicimos el proyecto. La química, junta. En menos de ya, el video, nosotras no dormimos, el video, como a ella le tocaba venirse para... Lo hicieron allá mismo, hola, Colombia. Sí, porque nosotros grabamos una noche y al otro día, nosotros grabamos una noche y al otro día de una vez hicimos el video. Ah, que fue corriendo. Ah, sí, corriendo, porque me tenía que ir ya... Venir para acá. Venir para acá. Y ahora, ¿y cómo está el dembow allá que se hace aquí? ¿Los colombianos se están despertando por nuestro dembow? Sí, la verdad es que yo me siento como si estuviera en Cartagena. O sea, es como lo mismo y es el ritmo divertido para bailarlo, para gozarlo, de jocoso. Entonces, sí, allá es muy aceptado bastante. ¿Por qué tú te atreves a hacer este tipo de fusiones cuando ya la champeta está teniendo muy buenos resultados? Yo estuve hace poco acá, alguien de allá de Colombia y me habló de ese género. ¿Por qué tú no seguir en lo mismo, llevarla a ella a tus aguas y atreverte mejor a venir a las aguas de ella? ¿Qué es un dembow? Bueno, la verdad es que siempre es importante como innovar. Y yo tengo todo... He tratado a mi público, pues por lo menos mi esposo es 100% champeta. Viene el serrucho y lo que es jocosa ya. Pero él, más que todo, conmigo ha querido innovar. ¿Hacer cosas diferentes? Sí, pues yo en Colombia soy muy polémica. Entonces, es como atreverme a decir, las mujeres podemos, me puedo meter en este ritmo, me puedo meter en el otro. Y bueno, dio resultado. Nos ha ido súper bien con el lanzamiento de la canción y el video quedó súper. Sí, porque para el que no lo sabe, Yuranis, así tranquilita como la escuchan, tú tienes en Instagram una gran cantidad de seguidores, más de un millón de seguidores. Sí, señor. Gracias a Dios. O sea, que tú tienes tu comunidad y una carrera que va en desarrollo allá. Sí. ¿Con quién más tú has colaborado? Artista que tú has tenido colaboraciones. Bueno, en Nacional estuve, hicimos una huaracha con Gina Calderón. Ok. He tenido canciones con mi esposo. Tuve, gracias a Dios, un éxito, se puede decir, Nacional e Internacional, que fueron las Sailor Moon, que tenemos más de 37 millones de reproducciones en YouTube. Fuimos Tendencia Siete Días, número uno. Y bueno, gracias a Dios. Va trabajando. Ahí vamos de la mano. ¿Con quién más de acá están hablando? ¿Le gustaría hacer colaboraciones? Porque ya tú estás puesta para el Dembow. Gracias. Bueno, ahora mismo estoy ahí con la perversa que quizás podemos hacer otra. Pero con quien se me abran las puertas, estoy dispuesta. Ok. Como tú eres un artista que está visitando nuestra tierra, que has observado nuestra música, si yo te pregunto, ¿qué tú le aconsejarías a los muchachos de aquí? ¿Qué sería ese consejo que tú le das? La unión. La unión, más que todo, la disciplina. Sí, uno ve la tiradera y todo. Yo creo que se ven en todos lados. Pero cuando ya hay que enfocarse en un género como tal, la unión es muy importante. Porque de ahí crece y parte todo a nivel nacional e internacional. Sí. Sí, la tiradera y todo, sí, chévere. Pero si se unieran, hicieran más. Fuera mejor. Claro. La unión. ¿Algunos artistas que están sonando bien allá del patio? Que tú puedas mencionarme. Sí, está la alfa, está también la canción Brincale y Sáltalo. Pulín y Chimbala. Sí, sí, sí. Se escuchan bastante fuerte. Las redes ayudan mucho. Sí. Y bueno, lo que es el TikTok y en Instagram, esas canciones están pegadas. Pero versa, la química de ustedes en la canción, ¿cómo fluyeron? Fluyó, si tú superas heavy, heavy nine, heavy nine. Se llama Yo Lo Tengo, la canción. Pero vamos a despedir la entrevista con él. Nosotras las mujeres lo tenemos todo. O sea, que otra vez ustedes volvieron a montarle pila a los hombres en la canción, otra vez. Es que dime, los hombres piensan que son la papa y las mujeres también podemos. Ya el machismo se acabó. Nosotras las mujeres lo tenemos todo y tenemos los niveles. Wow, qué rico. Y la está entrevistando un hombre, yo no puedo decir muchas cosas. Claro. Déjame ponerlas a hablar con el público. 566-1045 para que las saluden y la gente, si tiene alguna pregunta, pues pueda aprovechar la oportunidad. Buenas tardes, 566-1045, hello. Luis Nicol Porán. ¿Qué, qué, qué? Tranquilo. Dime, negro. Nada, mis hermanos, escuchando aquí a la perversa y esa amiguita que de verdad está con los pies bien puestos. Antes de todo, quiero decirle algo a la perversa. Dale. Realmente, felicitarte, mi niña, felicitarte porque tú has escalado y tú tienes algo que tú gustas a nivel artístico y también tienes a favor que tú tienes al público, tienes al público, tienes a mi hija, tienes la calle. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ahí Luis, tú sabes que nosotros somos seguidores de Luis, Luis te apoya mucho, te quiere mucho y te respalda mucho. Desde la vez esa que tú tuviste el pequeño percance con el toque de izquierda, Luis ha venido dándote un buen respaldo. Entonces, nosotros como oyentes y seguidores tuyos te vamos a dar un consejo. Sé humilde, sigue con tu humildad y trata de que John Mel sigue el mismo camino. Mira, esa muchacha te dijo algo claro, la unión hace la fuerza. Está bien que la tiradera, pero tienen que, como dijo Luis hace una semana, tienen que tratar de dejar su ego y tratar de unirse más por el género para que el género siga arriba y ustedes sigan prosperando. Gracias. Gracias, mi amor, gracias, de verdad que sí, eso. Tú de la gente te quieres. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Aprovecha, aquí está. Ajá. La pelve. Yo. Oye, soy Daniela Antigua. Dale. Oye, me encanta cómo le mete ese saoco, cómo le mete, me gustó cómo le metiste en Natalí, me gusta, oye. Sigue ahí, pero también como estaba diciendo Luis, me gustaría que le hablara con el marido, porque él también me gustaba a pila, pero yo creo que como que ya se están pasando y van ahí ya los personales. Gracias. ¿Están hablando contigo, perversa? Hello. Hello, Luis. Dime. Llevo un consejo a la perversa. Dale. Mira, perversa, ¿cómo te digo? Tú tienes que, mira, mira, Rochi, Rochi te tiró una puya, ¿no es verdad? Yo voy a ver con qué te lo va a responder a Rochi, porque Rochi te quemó feo, en ella no es tuya Rimi. Yo voy a ver qué va a hacer Meloso, que Meloso es el que siempre habla y no es de nada. No me quedo, ¿ok? Gracias. Ok, es que mira, él volvió, es que él no tiene ya que buscar, que él va a buscar, tuvo que volver para atrás, a tirarme. Entonces no tiene, no tiene, ¿me entiendes? Ok, terminamos esta entrevista, perversa, con tú unas palabras públicamente a Rochi. En tu caso, como ustedes tuvieron una cercanía al principio, por lo que tú bailabas en su video, ¿qué tú le dirías a Rochi? Con esto cerramos la entrevista. No, que siga su trabajo normal. Que siga trabajando. Para adelante. Gracias. Gracias. Fue lo que yo no tiraba. Gracias.